Se da la partida del clásico Reina Isabel II, distancia 1.600 metros. Inmediatamente, Dani Joy, hija rubia, buscan la punta. También lo hace Alanza. Tres prácticamente en línea con Alanza dominando. Segunda, hija rubia. Tercera, Dani Joy. Cuarta, My Flag Forever. Quinta, marcha poética. Sexta, Mievita. A continuación, ha quedado Royal Baccarat. Muy cerca lo hace punta hermosa. Han recorrido de esta manera los primeros 500 metros y es Alanza la que marcha en la delantera. Alanza en la punta con ligera ventaja. Segunda, hija rubia. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Dani Joy. A medio cuerpo, Poética. A medio cuerpo, My Flag Forever. Luego se viene ubicando Royal Baccarat. Luego marcha Royal Phil. Están en la última curva y es Alanza la que marcha en la delantera. Segunda, hija rubia. Y tercera, Poética, metiéndose por dentro. En plena curva, Alanza en la punta. En la recta final, Alanza adelante. Segunda, marcha poética. Tercera, hija rubia. Cuarta, My Flag Forever. Y muy abierta, Royal Phil. Faltando exactamente 250. Alanza en la punta. Segunda, Poética. Y Royal Phil pasa al tercer lugar. Último, 120. Alanza en la punta. Royal Phil pasa al segundo puesto. Acompañada de Miedita. Alanza en la punta. Alanza primera, llena a la meta. Segunda, Royal Phil. Tercero, en línea, Poética, junto con Miedita. Luego remata Royal Baccarat, My Flag Forever. A continuación, punter, hija rubia. Gana el clásico, Reina Isabel. Segunda, número uno, Alanza. Con Martín Chuan. Acompañada de Miedita. Será plana el clásico, Reina Isabel. Si, con Martín Chuan. Quinice en la punta. También es en inglés. Se con Martín Chuan. Si, con Martín Chuan. HabitX. Gracias por ver el video.